¿Qué es Europa afirma que 7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen acceso a Internet? ¿Te imaginas un mundo sin tecnología? ¿Estamos preparados para vivir sin móviles? Soy Juan José Lara, presidente de COSENFE Sevilla, federación que representa al colectivo de personas con discapacidad física y orgánica y que lleva más de 35 años trabajando con el colectivo. El mundo rural frena la autonomía, la calidad de vida, la participación comunitaria y multiplica la discriminación en nuestros compañeros y compañeras con discapacidad. ¿Cómo podemos ayudar? Con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, apoyados con planes de desarrollo rural, que trabajen directamente con el colectivo de personas con discapacidad y sus necesidades y asimismo ofreciendo oportunidades de empleo a trabajadores a distancia base del cambio de la filosofía laboral de muchas empresas, el teletrabajo. Tus ideas nos ayudarán y permitirán el desarrollo rural tecnológico para poder trabajar con las personas más vulnerables y garantizar sus derechos. COSENFE Sevilla, que representa a más de 170.000 personas con discapacidad en la provincia y que suma más de 700.000 personas en Andalucía, anima la participación, reflexión y análisis de ese entorno rural y la situación real de desconexión que existe en la población con discapacidad. Ayúdanos a cambiarlo.